Hola amigos, bienvenidos a tu canal Cecilia e Ian. El día de hoy te sigo mostrando el material didáctico que nosotros le realizamos a nuestro hijo en excel, así que acompáñame, hoy toca el turno de lo que es español, esto te va a servir mucho para si tus niños les estás enseñando lo que es escribir, esto les va a servir mucho a tus hijos, así que acompáñame para mostrarte estos ejercicios. Bueno aquí tengo este crucigrama, aquí puse un barquito, aquí puse una bicicleta, unos patines, un carrito y una pelota. Estos crucigamas tu los puedes realizar aquí en excel y después se los puedes imprimir si no quieres trabajar aquí en la computadora o si dices no mejor yo los imprimo, así también puedes trabajar en esto. Bueno también te iba a comentar esto, yo te estoy mostrando todos estos libros en excel, así se llama aquí en excel, se llama libros, de todo el material que nosotros le hicimos a nuestro hijo. ¿Para qué? Para que tú aquí tomes ideas, para que tú las pongas en práctica en tu casa. ¿Por qué? Porque a veces se batalla mucho y andas busque y busque material, material este didáctico para poderles enseñar a tus hijos y batallas bastante. Te digo por experiencia porque yo un tiempo estuve busque y busque mucha información hasta que a mi esposo y a mí se nos ocurrió hacer este material aquí en excel y nos ha servido bastante con nuestro pequeño. Así que yo te pongo a ti este material para que tú de ahí tomes esas, de ahí tomes tú las ideas ya sea de español, ya sea de matemáticas para que tú puedas enseñar de buena forma a tus hijos. Si tú también dices, sabes una cosa, es que yo no tengo computadora en mi casa, no hay ningún problema, tienes una tablet, tienes un celular, ahí también puedes descargar la aplicación de excel, la buscas ahí donde buscas los jueguitos para los niños, donde se los descargas, ahí nada más le pones excel y ya la vas a descargar en lo que es tu teléfono o lo que es la tablet. Yo te recomiendo que descargues estos en las tablets de tus hijos y así también ya las puedes utilizar para que ellos estén jugando y ya vas a saber que están jugando de una forma más este... así tú también ya no estás con el pendiente de ver qué es lo que están haciendo tus hijos en tu tablet. ¿Por qué? Porque ellos ya van a tener este programa ahí y tú ya nada más se los pones para que ellos estén jugando, ellos estén aprendiendo jugando, así que también te lo recomiendo. Bueno, vamos a empezar a mostrarte lo que yo hice en este libro de excel, aquí yo puse lo que es un barquito, una bicicleta, unos patines, un carrito y la pelota. ¿Qué vamos a hacer con esto? Yo hice un crucigrama, aquí yo puse estos flechitos que ves aquí para enseñarle al niño como para que él escriba el nombre de cada artículo. Aquí yo puse, bueno aquí ponemos la palabra bicicleta, aquí déjenme le borro, aunque nada más pongo unas cuantas letras para que vean el ejemplo. Bueno aquí le vas a preguntar tú a tu hijo, ¿cómo se llama esto? Bicicleta, bueno vamos a escribir, B, le pones las flechitas y ahora vas con tu hijo, ¿cómo se llama esto? Patines, aquí el niño va a empezar a teclar, así como te comenté en videos anteriores, también hay que tenerle paciencia a nuestros hijos aquí porque ellos todavía no saben dónde están ubicadas las letras, ¿verdad? Esto es para cuando ya dominen un poquito más lo que son las letras o da igual, si se las quieres empezar a dictar igual, bicicleta es una B, I, C, I, C, L, E, T, A, bicicleta. Ahora con el carrito, C, A, R, R, O, así te vas a ir con cada objeto, ¿ok? Bueno vamos a pasar a la siguiente hoja, aquí yo puse diferentes animalitos, aquí puse un canguro, un koala, un oso panda, una iguana, un gatito, igual vas a hacer lo mismo, le vas a preguntar ¿cómo se llama este animalito? Gatito, y ya se lo vas a dar, que se llama gatito, y así te vas a ir, bueno aquí yo ya tengo este, déjame ahora te enseño otro, aquí yo lo puse, la puedes poner con frutas y verduras, aquí yo hice este con frutas un poquito más exóticas vamos a decir, puse lo que es un kiwi, un este, diferentes, diferentes frutas, aquí tú ya nada más una pitaya también aquí puse, diferentes frutas, o también pueden ser con las frutas que el niño conozca, con las verduras que el niño conozca, o con los personajes de sus caricaturas favoritas, así también puede ser también con eso, también déjame pasa otra hoja, aquí déjame pasar a otra hoja, aquí también son de los medios de transporte como en videos anteriores ya te había dicho también de uno de español que hicimos, aquí se vuelve a repetir el mismo ¿verdad? así, aquí puse lo que es un submarino, aquí puse lo que es un tren, lo que es un avión, lo que es la bicicleta, el carro, la moto, y el barco, y la ambulancia, aquí también tú puedes ir preguntándole, a ver, este es un medio de transporte que va por abajo del mar y lleva para investigar lo que es la, para investigar el mar, eh, submarino, muy bien, mira, este es un medio de transporte que va por unas, va por unos pedazos de metal y recorre tantas distancias y puede ser de pasajero o de carga, ¿cómo se llama? tren, así te vas a ir con cada uno de estos dibujitos para que el niño vaya haciendo lo que es el crucigrama, bueno vamos a pasar a otra hoja, bueno vamos a pasar a la siguiente hoja, aquí también puse de algunos juguetes, puse un trenecito, puse un carrito, puse una muñeca y un yoyo, bueno igual va a escribir el niño, tú le vas a decir, a ver, este que, que juguete es, ah, es un tren, muy bien, vamos a escribir la palabra tren, este que es, un carro, vamos a buscar la palabra carro, este como se llama, yoyo, muy bien, este como se llama, muñeca, muy bien, así tú vele haciendo distintas preguntas para que el niño vaya resolviendo lo que es el crucigrama, vamos a la siguiente hoja, aquí también puse de las cosas que hay en la casa, puse un comedor, puse una silla, puse un refrigerador y puse lo que es la sala de la casa, bueno, así también, a ver, este es algo que tenemos en nuestra casa, tiene seis sillas y nos sirve para poder comer, ¿cómo se llama? Eh, comedor, muy bien, mira, este es para guardar los alimentos, ahí este, en tiempo de calor hacemos nuestras paletas, ¿cómo se llama? Refrigerador, muy bien, así te vas a ir haciéndole estas preguntas, como te digo, para que el niño vaya resolviendo su crucigrama, vamos a la siguiente hoja, aquí es de los artículos escolares, son de las cosas que él lleva en su mochila, o que sus hermanos también llevan en sus mochilas, como plumas, como lápices, como mochilas, como libros, y tú igual le vas a ir preguntando lo mismo, este es un, es una herramienta que tú utilizas para llevar tu lonche, para llevar tu material de la escuela, y ¿cómo se llama? Mochila, muy bien, mira, este es un, un herramienta que usa tu mamá para poder escribir, los recados que le manda tu maestra, o eso que lo, ah, la pluma, muy bien, así te vas a ir llenando todos los, este, los espacios en blanco para poder llenar el crucigrama, así ya sea que tu niño ya sabe escribir, si ya sabe escribir, él solo va a ir poniendo las letras, bueno, pero si tu niño apenas está en tercera y preescolar, o en primera y primaria y todavía no puede escribir bien, pero ya les estás enseñando la letra, este también, tú le puedes dictar letra por letra, o también le puedes tú dictar toda la palabra, así como trabaja tu niño, tú así resuelve estos crucigramas. Bueno, ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado, si es así, regálame un like, sigue compartiendo nuestros videos, no te olvides de dejar los comentarios en la parte de aquí abajito, y sobre todo suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestros videos, así que nos vemos para la próxima.